Hermanos, bienvenidos de regreso. Espero que estén listos. En la quinta sesión, el pastor Jeff estará en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 12, compartiendo sobre siendo separados para la fortaleza. Señor, pedimos que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos para glorificarte. Amén. Dios los bendiga, hermano. Nos vemos pronto. Gloria a Dios por todas las enseñanzas que hemos tenido hoy. Este es el quinto y último estudio del día. Estamos en el principio del segundo capítulo de Primera de Pedro. Y como el pastor Jeff estaba hablándonos de cultivar nuestra fortaleza, haciendo las cosas que estamos creciendo en fuerza, haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, encontramos en el capítulo 2. Y el capítulo 2 comienza con una amonestación muy fuerte para nosotros. Un tiempo que tú y yo tenemos que ver como un tiempo tan importante que Dios habló unas palabras muy difíciles a nosotros en el principio. Vamos a empezar. Vamos a orar y estaremos en el segundo capítulo de Primera de Pedro. Padre, gracias por estos santos que tú has llamado a una nueva vida para tu reino, Señor. Pido, Señor, que nos bendizcas conforme estudiamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1, en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaban con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Tenemos una amonestación de alejarnos del pecado, apartarnos del pecado, deshacer nuestras vidas de las cosas que son contrarias a lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Y a través de nosotros, como bebés recién nacidos, como que nuestras vidas sean tan nuevas que alguien nos viera y dijera, así me imagino la inocencia de un niño. Y a veces pienso que se nos olvida que como líderes en la iglesia de Dios, nosotros debemos ser inocentes de las cosas del mundo. No debemos vernos como el mundo se ve. Y entonces Pedro continúa, dice, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia planea de la salvación. Es lo que le das a los niños. El primer año, dos años de vida es tomando leche. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Esa es nuestra vida. Vamos a ser rechazados, pero hemos sido escogidos y elegidos por Dios. Y ustedes son las piedras vidas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Esa casa espiritual es una imagen de una imagen más grande de Dios. Algo más grande que tus habilidades, que mis habilidades solas, pero las habilidades de él, conforme él trabaja en todas sus piedras vivientes, en toda la gente que él ha llamado para hacer las obras del evangelio en el ministerio en este mundo. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así que ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos. La roca que los hace caer, trompiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son el pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo. Nota primero que cuando ves el pecado y ves la raíz del pecado en nuestras vidas, antes de que conociéramos a Cristo, nosotros no teníamos ninguna opción más que vivir por nuestra carne. Eso es lo que éramos. No teníamos una capacidad para ser santos como Dios es santo. Entonces el apóstol Pablo aquí, o Pedro, perdón, usa esta palabra aquí que dice deshacernos de sacar, poner aparte, quitarnos. El apóstol Pablo le escribiría a la iglesia en Colosenses que esta ropa vieja, las cosas que tú usabas. A veces cuando hablo de esto, es importante reconocer que recuerdas que muchos de ustedes en su vida antes de Cristo tenía cierta ropa que colgaba en tu ropa, ropa que tú tenías, que usabas cuando salías a algún lugar, a una fiesta o a un evento. Que donde iban a haber cosas que probablemente ahora como creyente pensarías dos veces de ir. Pero en esos tiempos cuando ibas como un no creyente, esa era la ropa que te ponías. Te ponías la ropa que te hacía caber con toda la gente y verte igual al mundo. Ahora Dios te está pidiendo que te quites esa ropa, que te quites esas cosas que te ponías, que te deshagas de ellas, que las pongas aparte, porque parecías como que eras parte del mundo. Él te dice cómo se ve eso, como la maldad, intento malo. Es la manera que el mundo funciona. Nosotros no debemos funcionar de esa manera. Mentiras, decepción, la imagen aquí es ser una persona honesta, ser honesto a quien eres en Cristo, específicamente la hipocresía. No estarías actuando como que fueras una cosa y siendo otra cosa diferente. Celo, ver la vida de otra persona y decir yo quisiera tener ese ministerio, que yo estuviera haciendo eso para el Señor o peor. Deseo que a ellos les vaya mal para yo tener lo que ellos tienen y hablar mal. Pedro escribe algo aquí que es tan importante a la iglesia porque muchos de los problemas que tenemos en ministerio vienen de esta cosa. Es cuando la gente no cuida de su boca, no cuida de su lengua, no ven lo que dicen y hablan mal, muy específicamente de sus hermanos y hermanas en el Señor. Dicen cosas que no deben de decir de nadie y definitivamente no de alguien que es tu hermano o hermana en Cristo. Entonces vemos la raíz del pecado aquí. En el celo, en el deseo, en los pleitos. Son cosas que debemos quitarnos. Si ves lo que eso hace, eso hace fruto también. Bien, varias cosas aquí en el versículo uno son los frutos que recibimos de hacer esto. O sea, si yo tengo mal pensamiento en mi corazón, si hablo con mentira, últimamente lo que pasa es que la hipocresía se hace parte de quien soy. Empiezo a decir cosas a gente que no son verdades, cosas que son mentiras. Estas son imágenes de quienes nosotros éramos antes de que estuviéramos en fe en Cristo. Y si fue cierto antes de ser cristiano, ¿cuánto más verdadero debería de ser para nosotros si somos líderes? ¿Qué debería mostrar nuestras vidas? ¿Qué imagen debería de dar? ¿Cómo debe de hablar esto a nosotros como líderes? No debe de haber hipocresía en el liderazgo. No debe de haber celo en liderazgo. No debe de haber pleito en liderazgo. Y jamás debe de hablarse mal en liderazgo. Y como pastores y como líderes, tenemos nosotros que tener mucho cuidado de cómo vivimos nuestras vidas en este mundo. Porque específicamente, referencia aquí, que el mundo debe de ver que somos diferentes a ellos. Usa la palabra gentiles en el versículo 12. Pero el mundo debe de notar que hay algo diferente de la clase de gente que somos. El mundo, en esencia, vive en un mundo de hipocresía. Todo es falso. Lo puedes ver claramente en las redes sociales. Las redes sociales es simplemente eso. Es una falsedad. Es gente poniendo fotos de cómo se veían hace 10 años. Cosas que se dicen de ellos que no son ciertas. Es simplemente lo que quieren que creas de ellos. Entonces nosotros en esa manera, versículo 2 y 3 dice, debemos de odiar nuestra vida vieja. ¿Quién éramos? Nota lo que dice. Dice, como bebés nuevos, debemos desear la leche pura, la palabra. La nutrición que nosotros recibimos de la palabra de Dios nos causa a crecer a la persona que Dios quiere que seamos. En esencia, lo que está haciendo es que nos estamos siendo separados. Estamos siendo llamados a alejarnos del mundo y hacia Jesús. Y es cierto si eres alguien nuevo en Cristo o si es alguien que lleva años con Dios o si eres un líder de la iglesia. La Biblia nos habla como que somos santos. Gente que fuimos en un lugar y ahora estamos en otro. Hemos sido llamados de nuestra vida vieja o nuestra vida nueva. Somos bebés nuevos todos que estamos creciendo en Cristo. No importa si eres un pastor, un predicador o si eres alguien nuevo en Cristo, debes de ser continuadamente mejorando ser nuevo en Cristo. Y conforme hacemos eso, nos alejamos de necesitar leche y empezamos a comer la carne de la palabra de Dios. Y hay gente que no se convierten en quien deben de ser porque niegan a separarse de su vida vieja. En vez de crecer por la palabra de Dios, se empeoran por lo que el mundo les da. En vez de tomar lo que Dios les quiere dar, agarran lo que el mundo les da. Y la obra que Dios está haciendo, está siendo afectada negativamente por la presencia de la vida vieja en ellos. Tienes un poco del espíritu de Dios y tienes un poco del mundo. Y cuando mezclas las dos cosas, el mundo no puede darse cuenta que eres un creyente. Como líderes, nosotros debemos ser el extremo de la vida de alguien que la gente puede ver lo que hacemos, lo que decimos, cómo lo decimos, cómo lo hacemos y puede ver que hay algo diferente en nosotros. Y esa diferencia debe de ser Cristo. Muy frecuentemente, en muchas iglesias, vas a ver a gente como que fueran más como un refrigerador que una incubadora. O sea que guardan todo, pero no crean nada. Tienen algo en ellos, pero no crecen. Se ven igual. Es como cuando vas a tu casa y ves a la comida que tienes y ves lo que tienes en la repisa. Y muchas veces se ve como que es lo mismo en la misma repisa todos los días. Todo está en el mismo lugar en tu cocina todos los días. Y para nosotros en Cristo debemos de estar reemplazando todo con cosas nuevas. Debe de haber algo diferente en nosotros todos los días. Hay algo que el Señor ha hecho en ti, que ha hecho en mí. Y eso lo puedes ver en la vida de Moisés. En el libro de Hebreos nos recuerda de eso en el capítulo 11. Que conforme Dios está trabajando en él, está trabajando a través de él. Y también está sacándolo de donde estaba. Y es claramente visible por el faraón en Egipto. No solo era notado por los israelitas, pero visible a todo el mundo. El mundo se daba cuenta que había algo diferente en Moisés. Pero desafortunadamente Moisés no se deshizo completamente del mundo. Entonces Moisés le pega a un Egipto y lo mata. Y ahora Dios, el carácter de Dios, está en duda. Por la manera que un líder, que claramente era un líder del Dios de Abraham y Jacobo. No está claro porque está haciendo lo mismo que hace el mundo. Eso es lo que esperarías de cualquier Egipto en el ejército. Si alguien te faltaba el respeto, le quitara su vida para quitarle su puesto. Nosotros como creyentes, especialmente como líderes, no debemos usar las herramientas del mundo para cumplir las metas de Dios. Necesitamos usar las herramientas de Dios para cumplir sus metas y vernos completamente diferente al mundo. Tienes que usar el amor, el gozo, la humildad. El mundo usa, envía, usa, usa el luchar. Usa herramientas que nosotros como líderes, como cristianos, debemos de ver esas cosas y decir, yo jamás haría eso a alguien. Yo jamás diría eso. A veces, cuando las cosas ocurren en nuestras vidas, tenemos tentación de regresar a las maneras viejas. Dejar que nuestra carne crezca y salga. Y yo les puedo decir que cuando yo originalmente me hice un padre, la primera vez que fui un padre, habían unas cosas que yo noté de bebés que yo no era familiar de eso porque yo no había tenido niños. Pero cuando nuestros niños nacieron, reconocí que no puedes dejar a unos niños solos jamás. Se meten en problemas. Constantemente tienes que estar cuidando sus necesidades porque son personas que necesitan mucho. Es constante que están en problemas y tiene uno que estar limpiándolos. Como líderes en la iglesia, nosotros hemos sido llamados para tomar a la gente de eso, de ser llenos de necesidades para hacer los jóvenes, adolescentes espiritualmente, hacer adultos espiritualmente. Entonces debe de haber un cambio que tú ves. Ahora mis hijos que son adultos, ellos me pueden cuidar a mí. Mis hijos adultos pueden dar este estudio bíblico. Mis hijos adultos han crecido en el Señor y cuando los ves, ya no los ves como niños. Ya no los veo yo como niños literalmente porque no son bebés. El mayor es mucho más alto que yo y yo no soy chaparro. Pero en el punto donde yo lo puedo ver es en su madurez espiritual. Han crecido de bebés en Cristo como a hombres de Dios. Y eso es nuestro trabajo como líderes, es tomar a la gente como bebés en Cristo y hacerlos en hombres y mujeres que Dios puede usar. Nota cómo esa nueva estatura es notada, cómo fue definida en el versículo 2 y 3. No puedes tomar a alguien a un lugar donde tú no has estado. No puedes ser un guía. Cuando viajas a Israel, por ejemplo, si jamás has ido, es imposible que seas un guía. En Israel, si tú jamás has ido, no tendrías ninguna idea de dónde está nada. No sabes qué representan los sitios. No tendrías ninguna idea de qué se está hablando. No sabrías cómo presentarse a la otra gente. Pero como yo he ido, yo he andado en las calles, he ido a los locales y sé dónde están los puntos donde la vida de Cristo tocó vidas, puedo mostrarte eso a ti. Y de esa manera tú puedes causar que la gente crezca así como tú has crecido. Tú puedes transferir esa información, esa experiencia. Tú puedes darles algo que ellos no han tenido. Entonces, la vida del apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, Pablo básicamente les dice que están en un estado de ser infantes, que no eran capaces de causar que alguien más crezca porque ellos todavía no habían crecido. Todavía eran bebés. Entonces, nosotros tenemos que crecer y conforme pensamos con esa separación que tenemos con Cristo y amados fuera del mundo en una vida de vivir en el reino, hemos sido llamados fuera de un mundo a un mundo nuevo. El propósito de eso es que hemos sido separados para que Dios pueda darnos fortaleza para que nosotros se la podamos dar a otra gente. Hay un propósito para nosotros ser separados por la fuerza de Dios en nuestra vida. Nota lo que dice. Si has probado que el Señor es bueno, es difícil dar gracias si tú no lo has probado. Por eso, el sermón en el monte usa estas ilustraciones. Bendecidos sean los que dan misericordia porque recibirán misericordia. Porque cuando tú has recibido algo, cuando tú lo has tomado, lo has aceptado, es fácil que tú se lo transmitas a alguien. Pero cuando tú no sabes cómo eso funciona, cuando tú no sabes lo que es dar gracia, no sabes lo que es ser alguien de gracia, no has tomado el tiempo para ser un adulto en Cristo, es muy difícil, si no imposible, que tú causes que otra gente crezca en Cristo. Yo tengo gente que constantemente me mandan sus resúmenes, sus currículos, porque les gustaría estar en el ministerio aquí en Capilla Calvario South Bay. Recibo fácil dos a tres a la semana y tienen este diploma, el otro diploma. Pero eso no es la situación. La pregunta es, ¿dónde estás en tu crecimiento con Cristo? Es excelente que tienes una educación, excelente que tienes un diploma, pero en realidad eres parte del cuerpo de Cristo o simplemente estás buscando un trabajo. Hay muchos pastores que ocupan púlpitos que en realidad no han hecho nada más que tomar un trabajo en cristianidad. Eso no es quien debemos de ser. Debemos de ser separados para la gloria de Dios y la vida que vivimos debemos vivirla en él, no vivir de nuestra manera, de su manera y pasamos eso al mundo. Hemos sido separados para ese propósito. Esa vida vieja está ahí y ya se fue. Eres una piedra viviente que tienes el carácter de la piedra viviente. Eres otro pedazo de la pared que es la iglesia. Eres algo distinto. Dios te creó maravillosamente individualmente. Como David nos lo declaró. Como yo soy esta nueva piedra viviente que ha desecho lo viejo por lo nuevo, eso pasa y ahora yo tengo una oportunidad de ser parte de algo más grande que mí. Yo soy una piedra viviente en la iglesia del Señor. Yo no soy la piedra, pero soy parte de la piedra que está construida en este mundo. Yo tengo una parte activa en el reino de Dios. Yo estoy vivo, no estoy muerto. No estoy muerto en mis pecados. Él me ha hecho vivo. La piedra que yo soy en la iglesia es una piedra viviente. Es difícil saber que una piedra camina, que una piedra hable. Es difícil pensar que una piedra haga eso por su cuenta. Pero Pedro básicamente está diciendo estamos siendo construidos en la casa de Dios y la casa de Dios no es solo tu iglesia, no es solo tu familia donde tú vives. Es la iglesia, es la iglesia global, es la iglesia a lo que llevamos en América, la iglesia con la C grande, con Cristo, la iglesia en el mundo. Somos la iglesia universal, es todo creyente, eres parte de algo vivo. A eso has sido separado del mundo para ser. Tienes un lugar específico donde tú cabes en la construcción de Dios. No te hizo por accidente. No eres inútil. No hay piedras que no importan. Toda piedra en la pared de Dios, en la casa de Dios, toda piedra tiene un propósito específico del cual Él lo ha cortado, lo ha pulido, lo ha preparado. ¿Para quién eres? Por eso te dio la leche, por eso te ha crecido a que seas quien eres, es lo que quiere hacer contigo hoy. Es lo que quiere hacer contigo esta noche, conforme cerramos el primer día de la conferencia. Estas piedras vivientes, cada uno de ustedes, todos nosotros, el equipo que está aquí en el estudio, conforme estamos grabando esto aquí en Los Ángeles, la cosa es que lo que somos juntos jamás lo podríamos hacer individualmente. No hay posible que yo pudiera hacer lo que estoy haciendo. Yo quisiera estar ahí con ustedes en Nicaragua, pero simplemente no había suficiente tiempo para pasar por todos los protocolos de COVID. Pero le doy gracias a Dios por las piedras vivientes que están ahí, los que están aquí, los que están trabajando detrás de las escenas, haciendo estos videos, siendo editados, traducidos. Todas estas son piedras vivientes, son piezas, son piedras vivientes que fue levantada para la gloria de Dios, separada para su reino, usada ahorita para poder hacer estas cosas contigo. Es una imagen gloriosa de cómo funciona el reino de Dios. Jesús era la clave, la piedra clave y la gente judía lo rechazó. Y es lo que va a pasar con muchos de nosotros. Tu familia tal vez te va a rechazar, tal vez no serás recibido por todos a los que tú quisieras ministrar, pero la realidad es que Dios aprueba de ti. Dios sabe quién eres. Dios te construyó y te hizo quién eres hoy y quiere usarte para su gloria y para su reino. Aquí, hoy, en este lugar. Conforme se juntan ustedes en Grenada, yo estoy aquí en Los Ángeles, estamos en el mismo equipo, estamos en el mismo edificio. Esencialmente, estamos en la misma pared. Yo no sé si lo ves o no lo ves. A veces pensamos, ellos viven allá, ellos hacen esto. Eso es verdadero prácticamente, pero espiritualmente, todos somos piedras vivientes que estamos unidas. Unidas a la piedra principal que es Jesús. Pedro tiene una iglesia enorme, una iglesia global, que él tiene esto en mente cuando dice esto. Nota lo que dice. Nos ha llamado a ser santos sacerdotes. Santos. Nos ha llamado. Dios te ha llamado a ti. Dios me ha llamado a mí para ser la gente que proclaman a Cristo al mundo. Ese es un llamado enorme. La gente en el mundo cae. Son desobedientes a la palabra. Dios quiere que todo hombre esté salvo. Él desea que todos tengan fe en él. Y dice en el versículo 9, son una generación escogida, elegida. Ha sido llamado. Escogido a una nueva vida, una nueva manera de vivir. Un tipo de vida que está construida alrededor de la piedra principal que nos vemos como Jesús. Hablamos como Jesús. Amamos como Jesús. Tenemos la gracia de Jesús. Somos buenos como Jesús. Mostramos su misericordia al mundo. Somos sus manos, sus pies, su boca. A veces somos sus recursos. Nosotros podemos compartir cosas con otros. Cuando piensas en eso, te ponen un punto muy importante. Simplemente porque yo estoy aquí, en un estudio, no me hace más importante que tú como alguien ministrando a tu cordero, a tus ovejas en tu ciudad. Tenemos la misma llamada. Nomás estamos en un lugar diferente. Y tenemos que tener gozo en eso. Creemos que el Señor está trabajando preciosamente en cada una de nuestras vidas, moviendo para hacer sus planes perfectos en nosotros. A veces yo pienso en mi propio ministerio y mis propias experiencias de esta manera. Es un viaje tras otro viaje. Es un evento conectado al evento anterior, conectado al evento que va a venir. Nosotros le llamamos pasos de fe. Lo llamamos tiempos de viaje. Hablamos de la vida de un cristiano como un viaje. Pero conforme piensas de tu propio viaje, simplemente porque no se ve como el mío, no significa que tu viaje no es tan importante como el mío. Es importante para el rey. Tu viaje es importante para el rey. Ese viaje en el que tú vas es importante para el rey. Él te ha llamado a ti para que seas una generación elegida, para ser un santo sacerdote. Te ha sacado de la vida vieja a una vida nueva. ¿Por qué? Para que podamos proclamar el gozo del que nos ha sacado de la oscuridad y a su luz maravillosa. Lo más alto que puedes hacer con todo suspiro que tengas es proclamar el evangelio y la luz a este mundo. Y yo sé que no siempre es fácil. Y hay mucha gente que caen en esa oscuridad. Hay gente que no quiere caminar en la luz, pero nuestro trabajo no es hacerlos caminar en la luz, es presentarles la luz para que la vean. Para que tengan oportunidad. Y cuando hacemos eso, Dios puede usarnos. Pero si yo me voy en un viaje que yo he preparado, si yo no tomo esa fuerza que tengo en Cristo y no me recuerdo quién soy en el Señor, si trato de hacer cosas de mi manera, últimamente lo único que voy a hacer es presentar a Jeff al mundo. Yo no quiero que vean a Jeff. Yo quiero que vean a Cristo. Yo no quiero que vean a Calvary Chapel South Bay. Yo quiero que vean a Jesús. Yo no quiero que vean un estilo de ministerio, que vean a Jesús, que vean la luz del mundo. Hemos sido separados por ese propósito y esa separación es lo que nos da fuerza. Para la gente judía que podían recordar a estos, ellos fueron separados literalmente de Dios. En el templo había una cortina, una pared de separación. Del otro lado del velo estaba Dios y tú no puedes entrar ahí. Nosotros ahora tenemos el privilegio de ser la gente que abrió la cortina, que permitimos que la gente vea a Jesús, que vea quién es, cuánto los ama. Entonces nosotros no estamos separando a la gente de Dios, estamos separados para mostrarle a la gente quién es Dios. Y oro que conforme se acuestan hoy y duerman, que pasen un tiempo orando, pensando en su propia vida y cómo Dios los está usando. Pedro lo dijo de esta manera. Les suplico, como gente en un viaje, peregrinos, gente que no sabe dónde va a terminar el viaje, que se alejen de las cosas que te van a mantener lejos, los deseos del mundo, los deseos de tu cuerpo, la batalla contra tu alma, pero tengan conducta que se vea honorable ante el hombre. Y eso es donde nosotros tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo quién es Jesús. Tal vez no te hagan caso, no quieran escuchar un mensaje, pero van a ver cómo vives tu vida, van a ver cómo creas a tus hijos, van a ver cómo tratas a tu esposa, van a ver la clase de persona que eres en negocio, quién eres en la comunidad, van a ver quién eres y cómo tú ayudas, o van a ver el otro lado, que es el tú viejo, el que se tuvo que haber deshecho. Caminábamos en oscuridad. Esa es la historia completa del libro de Efesios. Pero nos ha traído esta luz maravillosa y nos ha dado la oportunidad del Espíritu trabajando en nosotros para hacer cosas que no podíamos hacer. Dios hizo eso por una razón. Él nos ha separado y nos ha dado nueva fortaleza. Y esa fortaleza es ser usada para su gloria y su propósito. Y pido y oro con todo mi corazón que vamos a orar en un momento que encuentres esa fortaleza, esa fuerza separada del mundo y separado hacia la obra que Dios tiene para ti, que seas tan fuerte que no importa lo que el enemigo te tire, no importa lo que ocurra en tu vida, que puedas ver cuánto Dios quiere usarte y te va a traer gozo y paz. Te va a causar tener fuerza. Una fuerza que no se puede negar, que solo puede venir del Señor, porque no es la fuerza que viene de una cuenta de cheques, es una fuerza que viene del Rey de Reyes. Ya modeamos. Que te vea hacia abajo y dice, bien hecho, a eso te he llamado. Y pido y oro que encontremos nosotros separados para la fuerza que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por el llamado que nos has dado, que es santo. Y pedimos, Señor, que seamos santos porque tú eres santo, Señor, que seamos justos como tú eres justo, que seamos amables como tú eres amable, que seamos fieles, verdaderos, y lo hacemos todo en tu reino, Señor, por tu reino, con la fuerza de tu reino, para que vean la luz maravillosa en nosotros. Que deseen esa luz en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Y nos vemos mañana. Espero que hayan sido bendecidos. El Señor está enseñándonos y dándonos la carne de la palabra. Asegurémonos de no solo tomar notas, pero permitir que la palabra penetre en nuestros corazones. Disfruten el resto de su día. Los veo pronto. Gracias.